Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Casas, yo soy docente del programa de pastelería y panadería en LCI. También soy egresado de la universidad, hace ya casi diez años que salí de la universidad y me especialicé en pastelería y panadería, en chocolatería también. Bueno, les doy la bienvenida aquí a mi hogar. Estoy aquí con mi novia Lucía que me va a estar colaborando, pues ayudándome a grabar en toda esta parte cuando yo esté realizando la preparación. ¿Listo? Pues, ¿cuál es la idea? De pronto hay algunos que ya estuvieron en el live pasado. Miramos, digamos que un tema de tortas sencillas que ustedes pudieran hacer en la casa. Y hoy la idea es que ustedes se adentren un poquito en las técnicas y digamos que en lo que es las tortas modernas, todos los procesos que tienen, digamos que los ingredientes que se utilizan, las texturas que se buscan, los colores que se buscan, etcétera, etcétera. Digamos que hay muchas, muchas, muchas tendencias de tortas modernas. Yo me voy a enfocar en una tendencia que se llaman intremets, que son mousse cakes o cakes a base de mousse. Digamos que la estructura principal del cake es una mousse, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar más o menos unas técnicas que ustedes pueden aprender más a fondo estudiando en la carrera, ¿sí? Viendo, digamos que primero las bases, tienen que saber las bases, tienen que saber un poco, obviamente, cómo reacciona cada ingrediente, ¿cierto? Y cómo reaccionan con otros ingredientes, cómo reaccionan a diferentes temperaturas, a presión, etcétera, etcétera. Digamos que tiene que haber una base un poco grande para que ustedes luego puedan entrar en el tema de la experimentación. ¿Listo? Entonces voy a, vamos a arrancar, les voy a contar más o menos qué vamos a hacer. Espérame un segundito, me voy a poner aquí en la cámara. ¿Listo? Entonces aquí tengo mis amplas y mis ingredientes. ¿Listo? Lo primero que les quería mostrar es, yo voy a utilizar un molde, ¿sí? Que es un molde de silicona. Bueno. Para este tipo de, para este tipo de cakes, perdón. Si ustedes digamos que en algún momento se quisieran arriesgar a hacerlo y no tienen esos, esos moldes, pues pueden utilizar simplemente un arito, ¿cierto? Un aro o cualquier molde, molde metálico, perdón. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a pasarle aquí el celular a Lucía. Gracias. Bueno. Entonces, como ya les dije, pues digamos que hay varias tendencias en tortos modernos, hay plum cakes, hay, esto es entremenso, hay petita, todos, hay muchas, muchas tendencias, pero pues me quiero enfocar en esta porque es la que más me gusta, es la que más tengo la que más me gusta. ¿Qué? ¿Ahí me escuchas? Profe, disculpa, no te ves bien, se ve solo un cuadro en la pantalla y no sale totalmente en toda la pantalla del animal. No se te cansa a ver. Si puedes, por favor, que te graben del pecho hacia arriba. Es que cuando se ve en la página en el computador, se ve solo tu delantal. Exacto. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, mejor. Listo, listo. Bueno. Entonces, retomando el tema, entonces lo que les decía, digamos que aquí todavía no tenemos como esa concepción de lo que es el porqué de la pastelería vanguardista o el porqué de, digamos que, lo que le da el sentido a la pastelería, esa línea entre alta pastelería y una pastelería, digamos que un poquito más tradicional o, digamos que, no sé cómo decirlo, como no tan desarrollada, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, pues digamos que bajo mi concepto es siempre que la pastelería y todo lo que uno haga, pues tenga un propósito, ¿cierto? Muchas veces, pues, se cruzan como las líneas, a veces se cruzan como las líneas de que me preguntan si esto se puede hacer sin azúcar o si esto se puede hacer, ta, ta, ta. Entonces, siempre tiene que haber una línea y, digamos que unos parámetros para cada tipo de pastelería que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con este entreme, como les digo, es una mousse cake, una cake a base de mousse, ¿listo? Vamos a utilizar este molde, si no tienen molde, pueden utilizar el arito, ¿listo? Lo más importante cuando vayan a hacer el entreme es que primero escojan bien los sabores que van a hacer, ¿listo? Yo ahorita les voy a mostrar, digamos, un entreme a base de frutas, ¿listo? Tengo uno en el congelador, que es el que voy ahorita a decorar, porque, pues, digamos que para hacer estos entreme, el producto tiene que estar congelado para poder glasearlo. Ese lo hice a base de chocolate, ¿listo? Y a base de cítricos, digamos, porque tenía unas materias primas y no quería perderlas, etcétera, etcétera. Pero, pues, digamos que el concepto es el mismo. ¿Listo? Si no hay preguntas por el momento, vamos a arrancar. Bueno, entonces, vamos a hacer una mousse a base de frutas. Aquí tengo un puré de mango y de arasán. ¿Listo? Acá hay 300 gramos de puré de mango arasán. ¿Listo? Aquí hay azúcar pulverizada. Esto es aproximadamente el 30% de este peso. ¿Listo? Si, digamos, yo tengo 300 gramos, multiplico por 30% y me da el porcentaje. Perdón, este es el 70%. ¿Listo? ¿Por qué utilizo azúcar pulverizada? Es simplemente un tema para que se diluya más fácil, ¿sí? A veces el puré de mango, cuando uno lo calienta mucho, se oxida muy rápido, ¿listo? Y queda como color café, no queda como un color bonito. Entonces, pues, simplemente uso el azúcar pulverizada para que se diluya más rápido. Bueno, entonces, si quieren, vengan y me acompañan por acá. ¿Listo? Aquí está, esta es la estufita de nuestra casa. Para que vean que lo pueden hacer en la casa. ¿Listo? Tengo una sartén, puede ser una olla también. Y van a poner ahí el puré de frutas. ¿Listo? Muy importante el manejo de las temperaturas. También le van a poner el azúcar pulverizado. Y van a disolver bien. ¿Listo? Aquí tengo gelatina. La gelatina sí está al 30%, perdón. ¿Listo? Se disolvió rápido. ¿Listo? Entonces, gelatina. Vamos a mostrar acá. Yo tengo una mezcla de las dos. ¿Listo? Ya estaban pegaditas porque ya las hidraté. Pero aquí está gelatina en lámita y gelatina en polvo. ¿Listo? La cantidad total, aquí hay 300 gramos. La cantidad total de gelatina es aproximadamente 8 a 9 gramos, que es el 3% aproximadamente. ¿Listo? ¿Listo? Si ustedes utilizan gelatina en polvo, pues pesan los 9 gramos y luego pesan 5 veces su peso en agua, ¿cierto? 9 por 5, 45 y hidrata la gelatina. Si utilizan gelatina en lámina, que es un colágeno de mayor calidad, que yo recomiendo más. Simplemente tienen que meter las láminas de gelatina en agua, exprimir y ya queda la hojita de gelatina. Yo estoy usando una mezcla de las dos para que vean que se pueda hacer colados. ¿Listo? Entonces, aquí ya mi puré de mango arasada está ya calentando. ¿Si se alcanza a ver bien? Sí. Creo que sí. Sí, perfecto. Sí, importante el manejo de la temperatura. Listo, que ya esté bien caliente, agregó la gelatina. Aquí ya puedo apagar. Vamos por allá. Estoy aquí simplemente. Lo que voy a hacer es disolver bien la gelatina. Ustedes no huelen, pero huelen rico. A pura fruta. Cierto que es lo ideal de la pastelería vanguardista, que es resaltar los sabores de los ingredientes, no que se pierda. La mousse es muy sencilla. Ahora que debemos hacer, debemos, ya que veamos que la gelatina se disolvió toda, tenemos que enfriar la gelatina. Tenemos que enfriar esta que es la base de nuestra mousse. ¿Cuánto? Gracias. Gracias. ¿Cuánto? ¿Listo? ¿Listo? Miren, baño muy bien vertido, agua y hielo. Y vamos a bajar la temperatura a 30 grados. Eso sí, siempre importante que miren que se haya disuelto toda la gelatina. Si ustedes quisieran hacer esta mousse vegana, que es una pregunta que alguien me hace, pueden reemplazar la gatina por algún delificante vegetal. Generalmente se utiliza agar, agar. Lo que pasa es que las propiedades delificante son distintas. Esto es la verdad, es más fuerte, por así decirlo, que la gelatina. Y vemos que las características de gelificación que da son distintas. Vamos a ponerle uno. Ya le bajamos 10 grados. ¿Qué si puedes repetir? ¿Cuánto fue azúcar, por favor? Azúcar es más o menos para 300 gramos, son 70 gramos. De azúcar pulverizada. Eso es más o menos el 20, casi 30%. Ok. Listo. No sé si alcanzan a ver que es la textura del puré ya. Ok. Es un poco más consistente. Sí. Es lo que buscamos. ¿Listo? Entonces la primera clave para que la mousse les quede bien es el manejo de temperaturas del puré de frutas. Un poquito más y lo hacemos ahí y ya les muestro el siguiente paso. Perfecto. Perfecto. Profe, ¿podrías hacer un recuento rápidamente de lo que has hecho? Listo. Mira, entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer, estamos haciendo la base de la mousse, ¿sí? La mousse es, digamos, que la parte de la estructura principal del entremet, ¿cierto? Tenemos aquí puré de mango y arazá. Lo pueden hacer con cualquier fruta, pero es importante que la fruta no sea, no tenga mucho porcentaje de agua, ¿listo? Que tenga, que no tenga tanto porcentaje de agua. Entonces, frutos rojos, fresas, mango, todo eso sirve, ¿listo? Si, digamos, utilizan limón, melón, sandía, naranja, son frutas que tienen mucho porcentaje de agua y esta, para una mousse necesitarían hacer una emulsión a base de un saballón o a base de una ganache o un cremoso. Y, pues, digamos que es un poco más complicado, necesitan saber ciertas técnicas y, pues, digamos que la idea es que ustedes lo aprendan antes de arriesgarse a hacer eso, ¿cierto? Obviamente, naturalmente, pues, lo pueden aprender estudiando en la universidad conmigo, ¿cierto? Y con otros profes que estamos por aquí, ¿listo? Esto está aproximadamente a 35, voy a dejar que baje 5 grados solo porque les voy a mostrar cómo debe quedar la crema, ¿listo? Creo que hay una pregunta. Sí, que si no tienen pistolita de temperatura, más o menos, ¿cómo pueden calcular? Es sencillo, tú estás aproximadamente a 35, 36 grados, tu temperatura corporal, entonces, o tocas el bowl o te lavas bien las manos y metes el dedo en el puré que esté frío, ¿listo? Que esté frío y ahí ya está por debajo de 36, 35 grados, ¿listo? Si no tienen termómetro, pues, el mejor termómetro es uno. Listo. Bueno, listo, y aquí tenemos crema de leche, está igual el peso al peso del puré, entonces, tenemos 300 gramos, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a hacer un entremete, es importante que la crema de leche tenga aproximadamente 35% materia grasa, ¿listo? Si ustedes utilizan una crema de leche que tiene menos de 35%, no les va a quedar bien la mousse, ¿listo? Entonces, la estructura de la mousse no va a soportar el peso que va a hacer el cake. Entonces, una crema que tenga 35% de materia grasa. ¿Cómo pueden saber cuál utilizar? Miran en la parte de atrás, ¿sí? Y miran más o menos en porcentaje de grasa en el balance nutricional del producto. Y él les debe decir, ¿listo? Entonces, batidora, si no tienen batidora, batidora manual, si no tienen batidora manual, a mano, con un baño de maría invertido, debajo de esto. La crema importante es que esté muy fría. ¿Listo? Las materias grasas, cuando se emulsionan por aireado, es decir, incorporándole aire, emulsionan más rápido con frío. ¿Sí? Cuando son proteínas, como por ejemplo la cara de huevo, tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a llevar la crema a picos suaves, ¿listo? Tiene que estar ligeramente montada, no mucho. Ya les muestro cómo. Y ya les muestro cómo. Si la paramos ahí, ahí todavía no está semi montada, entonces, digamos, yo la miro, está líquida, ahí todavía no está montada. Están preguntando, ¿qué ingresaste a la, qué pusiste en la batidora? Crema de leche. Crema de leche, 300 gramos, igual el porcentaje de puré de frutas y de crema de leche. O sea, es el mismo porcentaje, ok. Si usan un kilo de puré de frutas, pues un kilo de crema de leche. Listo, ahí ya no se alcanzan a ver que la crema ya empieza a tomar fuerte. Listo, ahí está, perfecto. Entonces, esto es picos suaves. Se levanta la crema, pero, alcanza a caer, pero se alcanza a mantener, ¿sí ven? Esos son picos suaves. Ligeramente montados. Esta es la textura que quiero en mi crema. ¿Por qué no la quiero más montada? Dos razones. La primera razón, si yo le agrego mucho aire a la mousse, después el pastel va a ser ahí, ¿cierto? Y se va a caer, o sea, no va a soportar el peso, ¿cierto? Va a ser un pastel, no va a ser un pastel compacto, no va a ser un pastel cremoso, que es lo que yo quiero. Y la segunda razón, cuando ustedes lo glaseen, van a quedar huequitos. Por ahí, ¿listo? A veces no necesariamente tiene que ser que la mousse quede muy aireada, sino que al armar el cake, quedaron por ahí huequitos que a veces uno no ve por el modelo. ¿Listo? Pero son esas dos razones. Estructura y cuando lo vayamos a glasear, que no vayan a haber huequitos. ¿Listo? Entonces vamos a... Hacia ahí vamos. ¿Listo? Ahí está frío. Entonces... Para la incorporación siempre la emulsión que no tiene aire va a la emulsión que tiene aire. ¿Por qué? Si yo le agrego la emulsión que tiene aire acá, tengo que hacer demasiada fuerza para que se integre y se va a bajar la crema. Bueno, entonces puedo hacer tres incorporaciones de manera envolvente. La corporación... La corporación... Y tercera incorporación... Tercera incorporación... Entonces agregan en tres partes y esta es la segunda clave de la mousse. Las temperaturas. ¿Listo? Que la base de la mousse esté a 30 grados mínimo. Máximo, perdón. Que no se vaya a pasar de los 30 grados. Y que la crema esté semi montada. Esta es la textura que yo quiero. ¿Listo? Esta es la textura que yo quiero. Ustedes ven acá. Enfóquenme acá, por favor. Y yo dibujo acá. ¿Cierto? Textura de hilo que se alcance a ver el dibujo. Pero que no esté exageradamente montado por lo que le digo. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a armar nuestro imprimiento. Yo siempre me ayudo con la licuadora. Pero no crean que voy a licuar nada. Solo que simplemente me ayudo para poner la mandala. Y coloco mi mousse. Bueno, las mousses digamos que son preparaciones muy prolíficas. Ustedes las pueden utilizar como postre de por sí. Pueden ponerlo en un vasito o en un recipiente. Ya les queda un postre. ¿Listo? Hay muchas y digamos que se utilizan en muchos aspectos de la pastelería. ¿Cierto? Generalmente son rellenos o generalmente son bases de estructuras. ¿Listo? Ahí tenemos mousse. Y la voy a dejar acá un momentito. Y les voy a mostrar entonces. Como va para el congelador, pues le voy a poner una base que es esta lática. Para los rellenos, entonces, como les dije, los entremets son unos cakes que tienen varias capas, varios rellenos. ¿Listo? El primer relleno que yo ya tengo aquí hecho. Es un cremoso de maracuyá. Este cremoso es... Perdón, este lo hice de gulupa. Cremoso de gulupa. Este cremoso es a base de un saballón. ¿Sí? Una emulsión de ácidos. Con proteína y grasa. ¿Listo? Este es un cremoso de gulupa. Ya debe estar congelado. El cremoso de gulupa. Y aquí tengo una compota de mango arasá también. O sea, utilicé la misma gulupa que utilicé para el mousse. Y le puse por ahí. Tenía unas ochuvas. Y a Lucía le gustan mucho las ochuvas. Entonces, se las puse. ¿Listo? Ustedes a las compotas le pueden poner cualquier cita que quieran. Pero es importante que cuando vayan a hacer la compota. ¿Listo? Esto digamos que lo aprenden en teoría. ¿Cierto? Y es una de las cosas que yo le recalco a los muchachos que sepan la teoría. Para que puedan después empezar a modificar. ¿Cierto? La compota, pues, obviamente tiene una estructura más o menos como una mermelada. ¿Sí? Pero tiene que tener la suficiente fuerza para soportar el cake. ¿Listo? Esto lo logramos con un gelificante que se llama pectina. ¿Cierto? Pero debe ser una pectina, digamos, que no sea cítrica. Bueno, que no venga de las cáscaras de los cítricos. ¿Listo? Y aquí tengo un cake. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar cualquier cake. Los que estuvieron en la clase pasada en el live. Pueden utilizar cualquiera de los cakes que yo hice. Esto es un dacua de coco. Esto es una masa merengada a base de un merengue francés. También, como ven, deben saber las técnicas. ¿Listo? Y yo utilicé, pues, en vez de harina de almendras, generalmente la dacua y la masa de suce progre, que son masas merengadas. Estas utilizan harina de almendras y harinas de otros frutos secos. Yo utilicé harina de coco para hacer este dacua. Entonces, ahora sí, vamos con la armada del entrenamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una capita de mus. La primera capa yo siempre la pongo generosa para después mirar cuántas más mus necesito. ¿Listo? Siempre saco el aire. Lo primero que voy a poner es la computa. Computa ahí. Presiono bien. 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 Aquí puedo aplanar un poco. Miren que hay suficiente mus para poner otra capa. Voy con el cremoso de maracuyá. Ahí está. Listo. Aquí agrego un poco más de mus. Un poquito. Y vamos con el dacua. Listo. Ahí está. Listo. Importante. Que quede bien nivelado. Entonces, tenemos la mus de mango arasá, la copota de mango arasá con chubas, el cremoso de culupa, ¿cierto? Y el dacua de coco. Simplemente lo termino con un papelito. Papel vegetal. Esto para que el entremet no se les vaya a resecar. Y aquí pueden escuchar un poco. Digamos que aplanar un poco la parte de abajo. Ahí está. Bueno. Listo. Por el momento, ¿tienen preguntas o estamos bien? Están preguntando que si no le pusiste el de saballón. Sí, sí se lo puse. Entonces, le pusimos el lamus de mango arasá, el cremoso de culupa a base de saballón, la compota de mango arasá y chubas y nuestro dacua de coco. Listo. Entonces, importante, aplanan bien y esto lo mandan al congelador. Listo. Esto siempre tiene que estar a menos 18 grados cuando ustedes vayan a glaciarlos. Entonces, vamos a ver el proceso de glaciado. Listo. Entonces, me voy a llevar este y ya los traigo. Ustedes son decoraciones, ¿cierto? Sí. Sí, ya tengo. Sí. Vanessa está preguntando que si las capas se presionan hasta el fondo. No, tú simplemente debes hacer una ligera presión. La mousse te va a aguantar hasta cierto punto, pero si tú presionas mucho, pues lo que vas a hacer es desbordar la mousse. Entonces, simplemente, pues tú conociendo cómo reacciona la mousse, presionas hasta cierto punto y luego vas siguiendo con las otras capas. No las debes presionar muy fuerte porque, pues, se desborda. Listo, miren, aquí ya tengo un entremet ya congelado, ¿cierto? Pueden ver las capas. Obviamente las de adentro, ¿no? Pero pueden ver. Listo. Yo la dejo un ratico acá afuera para que se le vaya todo el hielo porque a veces se le pega hielo por ahí. Y aquí tengo el glaciado que voy a utilizar. Listo. Hay muchos tipos de glaciados. Este glaciado, digamos que puede ser a base de una almíbar, como por ejemplo este, con chocolate. Puede ser a base de crema. Bueno, puede ser a base de una patch, que es una gelatina neutra. Puede ser, digamos que, puede tener muchas bases. Lo importante es que ustedes sepan hacerlo bien. Obviamente tienen que saber la teoría, tienen que saber cómo reaccionan los ingredientes. Pueden hacer por sus propios glaciados. Voy a formularlos. Listo. Voy a calentarlo. Estos glaciados son termorreversibles. O sea, yo los puedo que se solidifiquen y los puedo volver a descongelar y a utilizar. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Francesca pregunta, ¿no necesita ultra para congelar? Ultracongelador no, lo puedes hacer en la casa. Obviamente, pues, si tienes un ultracongelador, está bien, lo puedes utilizar. Lo que pasa es que el ultracongelador, pues, lo va a dejar demasiado, demasiado frío. La temperatura del entremet debe ser menos 18 grados cuando se vaya a glasear. Está menos 22. Listo, yo simplemente caliento un poco el glaseado y lo voy a triturar con un mixer. Importante cuando trituren, no empezar a hacer así como locos y eso, porque miren que ya me están saliendo burbujas y lo que quiero es la menor cantidad de burbujas. Entonces, simplemente abajo y hacia arriba. Están preguntando a cuántos grados debe estar para colocarlo en el refrigerador y cuánto tiempo se deja ahí. que el entremet. El entremet, sí. No, el entremet, simplemente cuando lo ensambles, lo mandas al congelador. No debe estar, o sea, él va a estar aproximadamente entre 30 y 20 y pico grados, o sea, temperaturamente va a estar. O sea, no tiene que estar a una temperatura específica. No, no tiene que estar a una... ¿Con qué manejes vienen las temperaturas de la mousse y eso? ¿Y por cuánto tiempo tiene que estar en el congelador? Hasta que se te congele mínimo unas 12 horas. Ok. 8 o 12 horas se te congela. Ok. ¿Listo? Bueno. Este glaseado tiene que estar entre 32 y 35 grados. Entonces, entremet, menos 18. Y el glaseado, entre 32 y 35. ¿Listo? Retiramos por ahí burbujas. Y glaseamos. Regresamos todo. Quitamos un poquito el exceso. Precioso. Como este es para nosotros, no lo vamos a comer, entonces le voy a poner un plástico de la casa. Te preguntan. ¿Qué ingredientes tiene el glaseado? Listo. Ya te respondo. Y te pregunto, entonces, ¿qué estabas licuando? Preguntó otra persona. Pero entonces, cuenta qué estabas licuando y los ingredientes. Listo. Estábamos triturando el glaseado del entremet. Este es un entremet a base de una almiba. Tiene aproximadamente partes iguales de azúcar y sirup de glucosa. Y aproximadamente entre un 50 y un 60% de agua. ¿Listo? Generalmente, en otras recetas de otros chefs, ellos tienen un 50 o un 45% de agua. Pero, como en Bogotá el agua hierve a 90 grados, ¿sí? Y yo necesito el almíbar a cierta temperatura, pues, lo que voy a hacer es tener un glaseado un poco más espeso, por así decirlo. Entonces, no me va a dar ese efecto, ¿sí? No me va a glasear bien. Listo. Tiene aproximadamente entre un 80% de gelatina, ¿sí? Tiene aproximadamente un 50% o 40% de leche condensada. Igual parte de chocolate. Yo utilicé chocolate blanco para que el color quedara bien. Pero, pues, ustedes pueden utilizar el chocolate que quieran. Y tiene como un 20% de napash, que es lo que les cuento que es una gelatina neutra que se utiliza en la pastelería. Que es lo que le ayuda a darle el brillo, ¿listo? Ok. Bueno, aquí le voy a hacer una decoración. Listo. Aquí simplemente tengo un poquito de manteca de cacao colorizado con color cobre. Y le voy a dar un poquito de color. Una decoración. Ay, yo me tengo que retirar un montón porque salpica. Sí. Una pequeña decoración ahí para que se vea más chévere. Muy lindo. Listo. Bueno. Cuando ya está gelaseado, entonces yo simplemente lo levanto con mucho cuidado. Listo. Listo. Retiro esto porque este gelaseado lo puedo volver a utilizar. Y voy a ir limpiando. Y voy a limpiar mi internet. Y voy a limpiar mi internet. Y estoy limpiendo. Y también. Y estoy limpiendo. Aquí está. Ahí está. Vamos a ver el vídeo. Listo, para que les metes aquí, este plástico siempre lo pongo para poder reciclar los glaciados y el plástico lo lavo y trato de reutilizarlo lo más que puedo. Te están haciendo unas preguntas. Listo, ya contestamos preguntas. ¿El porcentaje de chocolate y de Nopash cuánto es? Nopash aproximadamente 20% y chocolate es la misma proporción que el azúcar y la glucosa. Entonces, utilizan 200 gramos de azúcar, utilizan 200 gramos de chocolate. Bueno, listo, muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, ¿cierto? Miren, acá me sobra mousse. Acá me sobra mousse. Entonces, lo que yo hago siempre, si me sobra mousse, la utilizo para decoración. ¿Cómo la puedo utilizar para otros productos? ¿Listo? Por ejemplo, también me gustan mucho las tartas, entonces lo utilizo para tartas. ¿Listo? Estos son unos moldecitos y simplemente... Mousse que amortar. ¿Sí ven? Aquí puse mousse que me sobró. Entonces, yo la puedo poner aquí para jugar. Y hacer algún tipo de decoración. Yo tengo una decoración en chocolate, entonces le voy a hacer como una base para que me la sostenga. Claro, es lo que estabas contando ahorita, que se puede utilizar la mousse para... Sí, la mousse es muy prolífica, la puedes utilizar para muchísimas cosas. ¿Cierto? Sí, yo creo que... Listo. Entonces, si ven, la mousse que sobró la puedo utilizar. ¿Cierto? Listo. ¿Qué tengo por aquí? Aquí tengo, pues, unas decoraciones en chocolate muy sencillas que hice. ¿Sí? No soy tan... No fui tan profesional como mi amiga Paula, que también es profe de la universidad. Una súper pastelera y una súper chocolatera. ¿Listo? Simplemente una decoración en chocolate. Y se la puedo poner acá. Listo. Para que tenga una decoración. Tengo un poquito de polvo dorado. Para ver. Un poquito. Listo. A mí me gusta, pues, siempre trabajar como con las mismas cosas que los mismos sabores. Aquí tengo una nieve de coco. ¿Sí? Esto ya lo ven un poco más avanzado en la universidad conmigo. ¿Sí? Esto se hace... Esto es un, digamos que, una solidificación de una grasa. En este caso, aceite de coco. ¿Sí? Con maltodextrina. ¿Sí? La maltodextrina es una unión de polímeros de glucosa. Y simplemente utilizo el aceite de coco, un poco de azúcar en polvo y la maltodextrina y se me vuelve unión de coco. ¿Sí? La puedo utilizar para ecuerdar. Y tengo por aquí unas escamitas de coco. También las puedo poner por ahí. Y quedo. Y quedo. Un poquito por aquí en la ciudad. Y quedo. Y está nuestro intermite. Listo. Muy sencillo. Obviamente, tienen que saber las técnicas. Nosotros se las enseñamos. Como ustedes pueden ver, pueden hacer muchas creaciones. Pueden... Digamos que eso es lo que yo más trato de incentivar. Que ustedes creen su estilo. Que ustedes hagan sus propias creaciones. ¿Sí? No solo que se queden en copiar recetas. Y eso sí que es muy sencillo. Y era lo que les hablaba al principio. Aquí esa línea todavía no está muy clara. Aquí cualquier persona puede coger una receta o un producto, copiarlo y parecer muy original en el mercado. Porque digamos que hay un poco de desconocimiento. Pero lo que yo quiero inculcar siempre y lo que la universidad quiere inculcar es, digamos, que el emprendimiento, inculcar que ustedes sean muy proactivos, que tengan muchas ideas. Nosotros siempre los apoyamos. Siempre, digamos, nosotros los profesores siempre estamos ahí apoyando a los estudiantes, la universidad también. Y nada, espero que les haya gustado. ¿Sí? Que se animen cualquier pregunta. Creo que hay algunas preguntas. Importante también que llenen la encuesta. Porque pues digamos que estamos haciendo estas actividades súper chéveres. Y gran parte de lo que sigan adelante de estas actividades, pues depende de la encuestica que ustedes llenen. Ahí pueden responder qué tipo de actividades quieren que hagamos y eso. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Nos los comeremos en su salud, en su honor. Que si preguntan que si lo puedes partir. Sí, pues ahorita si quieres lo parto. Está un poquito congelado. Pero lo voy a partir para que lo vean. Como para ver que se vea por dentro cómo se ve. Yo siempre pensé en glasear primero, pero pues no era la idea del ejercicio. Pero siempre hay que dejar un buen rato descongelando. Más o menos unos 20 minutos, media hora el producto ya está descongelado y está bien. Esto ya les paro. Bueno, importante cuando vayan a partir el producto. Agua caliente siempre. Agua caliente y un buen cuchillo. Aquí se me va a dificultar un poquito por los bordes del plato. Pero... Vamos a poner el tal. Sí, claro. Ahí se ven súper bien las capas, pero pues obviamente está congelado. ¿Cuánto más o menos lo tiene que dejar uno como reposar al clima para... Veinte minutos y media hora es esto? Ahí se ven las capas. Demasiado bello. Pues este, pues lo que les digo, hice una mousse distinta. Tenía otras materias primas. Pero pues es básicamente la misma estructura. Y la idea es que siempre el glaseado, pues como ustedes ven, que sea parejo, que no sea una capota de glaseado. Yo lo que quiero comer es siempre lo que está adentro. Bueno, pues aquí está la Agua de coco. Esta compota es una compota distinta. Esta es de naranja y arándanos. Y este sí es el mismo cremoso de gulup. Y la mousse es una mousse de chocolate blanco aromatizada con naranja. O sea, sí, la hice, pues tenía esas materias primas como a la escuela. Y listo, eso es todo. No sé qué preguntas hayan, no sé si por ahí hay más preguntas. Te estaban preguntando que para qué era el agua caliente. Ah, bueno, el agua caliente, pues siempre el agua caliente es mejor para que los productos corten más sencillos, ¿listo? Y salga, digamos, que más prolijo el corte. Listo, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Espero que les haya gustado. Que se animen, que se animen. No, con mucho gusto. Se ve muy rico, se ve muy rico. Bueno. Lo van a disfrutar mucho. Sí, claro que sí. Va a ver que sí. Sí, aquí lo disfrutamos mucho. Sí. Gracias, profe, muy amable. Muchísimas gracias. Por favor, pues cualquier pregunta. Aquí estamos, la universidad está hoy a disposición de ustedes. Importante siempre que, si quieren arriesgarse a hacer algo así, pues que sepan que es sencillo, pero mientras tengan el conocimiento, digamos que lo más importante es la disposición. Y el amor con que, pues nosotros siempre le estamos poniendo mucho amor a esto, enseñando. Y ustedes obviamente recibiendo ese conocimiento allá en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Les recuerdo nuevamente, diligenciar la encuesta, pues para ver qué temas vamos a desarrollar la próxima semana o en los próximos 15 días. Vamos a seguir haciendo las actividades en el live de nuestro Instagram y también actividades un poco más cerradas y más privadas aquí con el profesor Nico. O si quieren algún otro tipo de técnica diferente como chocolatería, también tenemos nuestra docente Paula Reyes que puede también participar con nosotros. De antemano, nuevamente muchísimas gracias a LCI Bogotá y al programa de Pastelería y Panadería por haber compartido este espacio con nosotros y estaremos en contacto para la próxima actividad. Gracias a ustedes.